Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, un capítulo bueno, totalmente distinto a otros capítulos, ya sabéis que me gusta la variedad en mi canal y bueno, ahora os voy a traer el final de God of War 3, que acabo de jugarlo ahora, tenía ahí pendiente, iba a grabar toda la serie pero ya sabéis que he terminado con la serie, es con lo que os traigo el final, porque me está encantando el juego, es un juegazo en toda regla y la verdad que estoy deseando ver el final, a ver como acaba. Creo que aquí está el combate final, porque ya muy lejos no estoy He combatido contra Zeus y mira dónde está ahora, otra vez Zeus. Vale, vamos a bajar, a ver qué nos dice Menudo caos Voy a tener mucho que hacer después de que te maten Ven por mí, padre, es hora de acabar con esto Sí, hijo mío, ya es la hora Eh, voy a hacer una cosa antes de nada Oh, no, no voy a hacer nada A ver Eh, quieto Flipadillo A ver, es bastante chungo esto Es chunguillo, porque cuando empiece Hostias, quieto Ya sabía que alguna leche me iba a hacer Eh Quieto, joder Es que me pilla de todas de todas, venga Ahí, ahí Toma No, mierda Me ha pillado, me ha pillado Eso no vale, tío Hostias, ¿quién es ese? ¿Lo habéis visto? Es un titán Joder, joder Es que me encanta que Mira, 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 mira Es la tía La que le rompimos El padre del Olimpo ha terminado Gaya ¿Sigues con vida? Mi mundo Te está sangrando por tu culpa Yo jamás he pretendido matarte, espartano Pero no me dejas otra opción Tu títere te ha fallado, Gaya Tal vez debiste elegir al otro Ya basta El padre y el hijo morirán juntos Hostias, chaval Joder, en sus tripas, chaval Nos vamos a las tripas de esta, tía A ver Ah, vale, tenemos que pasar por aquí Es un gran juego Si no lo habéis jugado Comprarlo Es que tenéis en Essentials Que está más barato Y de segunda mano también está bastante bien No sé, la verdad que es un juegazo en toda regla A ver, vamos a subir Y gráficamente para ser No es antiguo Pero lleva ya su tiempo La verdad que gráficamente es brutal Para llevar el tiempo que lleva Vale Ah Esta vez tengo estas manijas Toma Toma Toma, castaña, chaval Ahora le echamos Un arquito de estos Una flechita De fuego Y ahora tenemos su corazón ahí Ah, joder, eh Haber no tragado A ver Vamos a ver Oh Dame, dame vida Que necesito vida Te duele Vamos a darle a tope Me caía bien esta tía Pero Vamos Que nos viene este vieja Venga Tenemos que matarle ya Joder Que ya tiene sus años Toma Lo mejor es Contrarrestar Estas cosas Eh Quieto Joder Que aquí por chispear Se cree en la leche Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oh Ole El que ya está Conternado, eh Que cabrón, que cabrón Vamos Tenemos que matarle ya Ahí Vamos a aprovechar para darle Joder Que cabrón, tío Dame vida Uff Tenemos que ganarle a este, tío Que cabrón, que cabrón, que cabrón Se nieaptó O Sí Tende Que cabrón, ¡No! Me ha dado bait, tío. Vale. Me salto. ¡Eh! ¡Cabrón! Este va para allá. ¡Eh! 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 Vale, ya está, ¿no? ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué chungo, tío! Vale, aunque ya tengo casi toda vida Vale, vale, ahí, ahí, ahí Los he pillado a todos ahí Perfecto ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Vale Parece que vamos por ahora bastante bien, ¿no? ¿O cómo veis vosotros? ¡Uf! Estoy concentradísimo, de verdad, ¿eh? Vale Este va para allá otra vez, ¿eh? ¡Uf! ¡Joder, joder! ¡Qué pesados, tío! ¡Qué pesados! No sé cuándo se murió este tío ¡Ya, vamos! ¡Ja! ¡Ya viene otra vez aquí! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Te voy a matar, Zeus! ¡Guau! ¡Qué pasada de batalla final, tío! ¡Qué pasada! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Que ya está! ¡No! 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 ¡Que no me mate, tío! ¡No me puede matar, tío! ¡Ya estamos cerca! ¡Venga, venga, venga! ¡Un empujito! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Ya! ¡Dios! ¡Hasta dentro, tío! ¡Hasta dentro! ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué verdadera pasada! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Todo el Olimpo a tomar por curso! ¡Increíble! ¡Me ha encantado, tío! ¡Es muy chungo el combate! ¡Ha sido muy chungo, eh! En el anterior capítulo, bueno, Pandora murió Total, para nada En la caja de Pandora no había nada ¡Mira dónde está, tío! Con su esp... Bueno, con mi espada Habrá que coger la espada ¿Está muerto ya? ¿Está muerto ya? Yo, por si acaso, le remataría, eh ¡Mira dónde está el arma de Teo! ¡Soy ospejando a Arranme de ti, hijo! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está el arma de Teo! ¡Mira dónde está el arma de Teo! ¡Mira dónde está el arma de Teo! ¡Yo te creí! ¡Y yo acabaré contigo! ¡Mira dónde está el arma de Teo! ¡Ehh! ¡Con lo que me ha... ¡Con lo que me ha costado! Esta es Pandora, ¿no? Esta es la que se suicidó para que me dieran el poder. ¿Qué pasa con la sangre, tío? ¿Puedes perdonar? Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus manos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón, bielo de Daena. Para ser perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. Que final más raro, tío. Estoy intentando entenderlo, pero... A ver, a ver. Mira, al fondo hay una luz. A ver, a ver, a ver. Poder para matar a un dios. Ah, claro. Ahora cogerá el poder y le matará ahora. Al espíritu de Zeus. ¿No? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. A volver a la vida real, ya verás. ¿Ves? Olé, qué buena. Se me gusta. En primera persona, chaval. No pude darle. Tengo que atacar yo. Ah, sí, sí, sí. Ataco yo. Vale, 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 vale. Ostras, pues en primera persona no queda nada mal, eh. Qué pasada. Este ya está destrozado, tío. Ahí va, son las mismas animaciones Pero en primera persona ¡Qué pasada, tío! ¡Acaba con él! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¡Se está desalabando ahora de todo! ¡Coño! ¡Le va a destrozar, chaval! ¡Le va a dejar peor que a su hermano, chaval! Si no habéis visto cómo le dejó a su hermano A ver si encontráis algún capítulo por ahí Joder, si es que ya no veo nada, tío Yo le voy al círculo porque ya sé que hay que darle al círculo Joder Por lo menos límpiate un poco la cara No sé qué está pasando Justo castigo Algo pasará, ¿no? Digo yo ¿No se limpia de alguna manera esto? No sé, ahí sigue poniendo que le da círculo Tiene que limpiar esto de alguna manera, tío Con un parabrisas Nada, yo seguiré dándole O hay que parar No, a ver, voy a parar Ah, vale, vale Había que parar, vale No, a ver ¡Gracias! 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 Por supuesto Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses Los infectaste Los cambiaste El propio Zeus sucumbió a la oscuridad Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras Lo había consumido el mal, el miedo Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares Pero me equivoqué El poder que sacaste de la caja era mío Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus El valor necesario para vencer el miedo En el fondo de tu corazón, Kratos Hay esperanza Ha permanecido oculto Ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma cuando lo demás está perdido ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido Es por ello que has de entregarme el poder Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar Confío en que harás lo correcto, Kratos No deberías Me lo debes, Kratos No te debo nada Yo te convertí en Dios Yo te protegí de la cólera del Olimpo Yo permití que te vengaras de Zeus Se acabó, Atenea ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de... ...mi venganza ¡No puedes! ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! Se supone que era para mí ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! Me decepcionas, Espartano Hostia, chaval ¡Qué agujeraco tiene la tripa, chaval! O sea, que acabo muerto Interesante Pues nada, que este tío acaba muerto Todos muertos ¡Hala! Todos los días es muertos Ni uno vive Y final del juego Pues nada, no sé si se podrá saltar esto A ver Eh... No Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el final del juego Yo, si no lo habéis jugado Os recomiendo jugar los tres El cuarto ya no sé Tengo que probarlo Pero bueno Nada, si os ha gustado Un like, un favoritos Y nos veremos en la siguiente, ¿vale? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!